... Sí, Nicolón, un poquito de lo que están haciendo aquí ahora mismo. Estamos en la calle Inés Jiménez, en la proximidad de la Iglesia Cristo Salvador, Juan López abajo. Estamos en combinación con obras públicas, haciendo un bacheo en todo lo que corresponde a esta calle, ya para dejarla lista y para así que los transeúntes tengan mejor movilidad en el área. ¿Hay otras localidades que se han beneficiado? Mira, nosotros hace ya dos semanas, en combinación con obras públicas, se asfaltó la calle Mamalola, donde se inauguró el Club Mamalola. También se asfaltó la mitad del callejón de Ramona por San Caralampio. Y en el día de hoy estamos en esta actividad. De acuerdo a la disponibilidad del asfaltado, nosotros vamos a darle continuidad a todo el distrito de Juan López. El que quiere moño bonito aguanta jalones. Estamos haciendo toda la diligencia del lugar para que el programa de asfalto ya pronto esté en Juan López y podamos cubrir la mayor cantidad de áreas posible para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro municipio. Un poquito de paciencia, por favor. Gracias. 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 Gracias.